En el año 2008 yo era intendente y se me ocurrió un día empezar a construir jardines de infantes y donárselos a la provincia porque teníamos un problema de matrícula. Y después a construir nuevas escuelas y un centro universitario y a empezar a darle a los docentes capacitación de uso de notebook en el aula, habíamos armado un carro que era como el carro del avión donde se ponen los platos, ahí le poníamos las notebooks y los chicos iban teniendo sus notebooks en cada aula en las escuelas. Y un día vino un intendente de otro municipio y entonces le conté lo que estábamos haciendo y me dijo, pero ¿por qué gastás en educación si no es una obligación de la municipalidad, una obligación de la provincia? Y entonces primero me sorprendió y mi respuesta instintiva fue porque en definitiva es la plata mejor invertida. Quiero que se vayan con la convicción de que si tengo la responsabilidad de ser presidente, la plata invertida en investigación, en ciencia, en tecnología, en desarrollo y en educación, para mí va a ser la plata mejor invertida.